Un ganadero siempre tiene que estar pendiente de sus animales y por eso necesita saber en todo momento dónde se encuentran. Pero si el lugar en el que pastan es muy extenso, el sufrido ganadero puede tardar horas en localizarlos. Esto ha pasado ya a la historia gracias a este collar con GPS integrado. Y para demostrarlo, hoy acompañamos a Lorenzo a buscar a sus yeguas al monte. Antes de ir a lo loco, buscamos en un ordenador en qué posición exacta se encuentran. Entramos al servidor de ITG ganadero y como ves sale en una pantalla, es como si fuera un programita, en el que tienes un montón de posibilidades. Vamos a poner el recorrido de hoy y vamos a ver dónde está la yegua. Va mandando una posición al día y esta es la posición que me ha mandado hoy, a las 10 de la mañana. Y aquí tenemos a la yegua. Este punto rojo, ¿no? Este punto rojo, eso es. El ordenador proporciona unas coordenadas que introducidas en cualquier GPS nos guían hasta el animal en segundos. Sería pues unos 2 kilómetros, 200 metros en coche más o menos. Y luego iremos andando, unos 600 metros vamos a tener que andar a les. Te he traído un palo y aquí tenemos los dos aparatos GPS. Le vamos a meter las coordenadas que tenemos aquí y vamos a ir a por ellas. Y sin más dilación nos ponemos en marcha, cada uno con su GPS. Introducimos las coordenadas que nos ha dado el servidor y subimos al coche primero y un pequeño paseo después. Estamos cerca de las yeguas, Lorenzo, porque yo ya oigo cencerros. Sí, bueno, de hecho aquí ya marca 15 metros. Mira, ahí las tenemos. Nos están mirando ya, sabía que veníamos. Esa es la yeguica, mira, la gitana. Ahí está. Esto que veis aquí es un collar adaptado que lo ha diseñado el ITG ganadero. Y aquí es donde está el localizador. Es un sistema de control de flotas adaptado. Aquí yo las tengo al lado de casa y es muy fácil, pero a mí donde me hace buena papeleta, buena solución, es, bueno, de aquí no se ve, allá arriba, en el comunal del Valle Salazar, que es donde tengo que andar kilómetros si no las encuentro. Así que como las yeguas van a pasar el invierno en esta zona y no se van a mover, Lorenzo quita el collar a gitana, la líder de la manada. En Navarra, cinco explotaciones están participando en este proyecto piloto del ITG ganadero para tener a los animales siempre controlados. Si los resultados son buenos, en breve ofertarán el servicio a todo aquel que lo desee con equipos GPS de última generación.